Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos como veis el 6 de mayo del 2020 y vamos a hacer un ejercicio de productividad, vamos a hacerlo pues para también de tercero a segundo bachiller porque son ejercicios que como os comento siempre pues aparecen en todos los cursos y también incluso en la EBAU y en, bueno, pues la gente que vaya a estudiar Economía, ADE, Ingenierías, Turismo, como decir, Marketing, Contabilidad, incluso Derecho, pues van a tener ejercicios de este tipo, ¿no? Entonces, antes de empezar con él vamos a ver aquí un horario de clases para la semana que viene, intenté poneros en lesores más tarde que tuviese clase conmigo para no madrugar mucho, que no madrugáis mucho, pero sí os pido que por favor que estéis todos presentes porque esto no es voluntario, son clases evidentemente que hay que asistir, ¿no? Y también aquí hay personas que no aparecen habitualmente, pues intentar mandar ellos un WhatsApp para que aparezcan y que vayan entregando los trabajos que sostienen. Bueno, pues por ejemplo empezamos con el lunes 11, con el lunes, perdón, con el lunes de la semana que viene, que será a las 11 y media, de 11 y media a 11 y media, primero de bachiller, ¿no? Pues el próximo lunes a las 11 y media no va a durar una hora, ni mucho menos, pues hablaremos, haremos ejercicios o iréis diciéndome cómo es con los apuntes o demás, ¿no? Luego, ese mismo día a las 11 y media, con Economía de Cuarto de la ESO, el grupo que toca, que creo que yo el grupo grande, si los de este grupo del jueves podéis, no tenéis ninguna clase, pues podéis asistir, si tenéis alguna clase presencial con algún profesor, no, hacéisla el jueves, ¿no? Entonces, Economía de Cuarto de la ESO, el grupo, creo que yo el grupo grande, ahí está, el grupo que corresponda conmigo a esa hora, ¿no? Bueno, el martes a las 11, porque jugamos con el tema del recreo, el grupo de segundo de bachiller, lo mismo que el miércoles, Iniciativa Activa Emprendedora, aquí hay gente que no tengo localizado desde la cuarentena porque no están contestando ni a correos ni nada, entonces, por favor, el miércoles a las 11, enganchaos todos, a ver cómo van los ejercicios, los trabajos y demás. Entonces, el miércoles también, a las 12 y media, el grupo de Iniciativa Activa Emprendedora del Cuarto, que también hay gente que está desapareciendo en combate, por favor, aparecer porque la evaluación tiene que llevar nota, ¿no? Y el jueves, el otro grupo de cuarto, de los que no hayáis podido estar aquí, bueno, pues venís aquí, hablaremos de lo mismo, bueno, haremos un ejercicio y hablaremos de cómo van los apuntes y demás. Entonces, esto haremoslo desde la página que conocéis, que, bueno, a casi todos, que, porque entráis con Gerard en matemáticas, entonces, bueno, sería GERIER, como veis aquí, aportáis en la G, y vais a Economía, aquí abajo, y a Web Conference, como hacéis con Gerard, entraríais a Web Conference y haríais la sesión conmigo, ¿no? Entonces, vamos ahora a lo que nos importa y nos interesa, que sería el ejercicio de este, ¿no? Una empresa dedicada a la fabricación de mascarillas sanitarias puede producir 20.000 unidades al mes. Si tiene 10 trabajadores que trabajan 140 horas al mes, se pide calcular la productividad del factor trabajo de esa empresa. Segundo, para el siguiente mes se pretende contratar dos trabajadores más. Si se mantiene la misma productividad, ¿cuál será el número de mascarillas? Suponemos que la productividad es la misma que la partan del mes. La realidad en Asimés nos dice que en vez de producir lo que se pensaba quiso, producen 25.000 mascarillas. ¿Qué ha ocurrido? D. ¿Qué puedes decir? E. Calcula la tasa de abreviación de la productividad. F. A la empresa llega el demonio y le propone sustituir a todos sus trabajadores por 5 máquinas, que en el mismo tiempo de trabajo producirían 30.000 mascarillas. ¿Cuál es la nueva productividad en este caso de las máquinas? Sería el factor capital, ¿no? G. Finalmente la empresa decide contratar solo dos máquinas, comprar solo dos máquinas y enviar alerte a la mitad de sus trabajadores. Recordad que alerte y esto que está pasando ahora, que es cuando se manda la gente temporalmente al paro, para no se echar de la empresa y para que la empresa no quiebre, ¿no? G. Y distinto a alerte porque alerte y cuando te manden al paro ya para siempre, ¿no? Alerte y temporal. G. Entonces, la T de temporal. G. Si el coste... G. Manden a la mitad de los alertes, ¿no? G. Si el coste de hora de trabajadores, sueldo, son 5 euros y el coste de máquina son 2 euros, calcular la productividad total de la empresa, si se sabe que el precio de venta de las mascarillas es 1 euro y se han alcanzado precisamente las 30.000 mascarillas. Y luego define 4 formas de interpretar la productividad y las otras. Bueno, pues, las fórmulas que vamos a utilizar para este tipo de ejercicio no lo seguimos. La primera, esta que aparece aquí, sería lo que es la productividad del factor trabajo, que es el producto total, las mascarillas fabricadas en este caso, partido del número de trabajadores y por las horas que trabaja cada paisano o cada paisano, ¿no? G. Si estamos en el capital, bueno, pues, sería el producto total, las mascarillas al mes o al año o a la semana, partido del número de máquinas por las horas que trabaje cada máquina. Esto hay una N, ¿eh? G. N de máquina. G. H de máquina. Luego tenemos la tasa de agradecimiento de la productividad, que sería la productividad del año presente o del mes presente, menos la del mes pasado, partido del mes pasado, y por 100, porque es un porcentaje. Luego tenemos la productividad de la empresa, que es el ingreso total, o sea, el producto total por el precio de venta, partido del coste total, que sería el número de trabajadores por lesores y por el sueldo del trabajador, si nos lo da el mes ya directamente tenemos que hacer esta operación, pero si nos lo da así como nos lo da la dirección, hay que hacer la operación, más las máquinas por las horas y por el coste de hora de máquina, ¿no? Este asterisco está aquí, y es porque muchas veces nos dice, aparte, hay un coste de un local de 1.000 euros, pues habría que poner más los 1.000 euros aquí, ¿no? O si nos dice, hay costes de no sé cuánto, de materias primas, no sé qué, pues habría que ponerlo ahí. Pero generalmente nos van a dar los costes de esos factores, pero recordad, si nos ponen costes de local, o materias primas, o cualquier cosa, habría que ponerlo en el denominador también, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio. El apartado A me dice, la productividad, si trabajan 10 paisanos durante 140 horas, o paisanos igual me da, me sale 14,28 mascarillas por trabajador y horas, siempre producto total, acordaros, partido de número de trabajadores y por máquina. Recordad, productividad del trabajador es producto total, partido del número de paisanos o paisanos, por las horas que trabaja cada uno, ¿vale? 14,28, siempre, siempre, acordaros, poner las unidades, tanto en economía, como en mates, como en física, como en química, como en todas las ciencias, las ramas epistemológicas, hay que poner siempre las unidades, ¿vale? Segundo apartado, si se considera que la productividad es la que habíamos calculado antes, ¿cuánto conseguiría con dos paisanos más, o paisanes, y trabajando en las mismas horas? Entonces sería 14,28, que era lo que habíamos calculado en el ejercicio anterior. Es igual al producto total, y luego que tengo que calcular, partido de 12 personas por 140 horas, y la productividad me sale, 24.000 mascarillas al mes. Apartado C, me dice, una vez que estamos trabajando con estos dos señores, me viene a decir esto, la realidad es que se producen 25.000, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues yo lo que hago ya, calculo la productividad real, productividad del factor trabajo de sí mes, sería 25.000 partido de 12 personas, trabajadores por 140, me sale 14,88 mascarillas por trabajador, y ahora, y apartado M, me dice, ¿qué puedo decir? Bueno, pues puedo decir que, como veis aquí, la productividad aumentó, porque estos dos nuevos trabajadores, dos trabajadores, pues, empatizaron muy bien con la gente de la empresa, o se llevaban muy bien, o eran muy hábiles, o llevaban mucho tiempo en el paro, y se emocionaron mucho, y trabajaron mucho, o cualquier cosa, ¿no? Pero, de alguna manera, algo ocurrió que incrementó la productividad de la empresa, y evidentemente el producto total. Apartado E, me dice, tasa variación de productividad, bueno, pues la tasa variación de productividad, aquí tenéis la fórmula, que estaba puesta arriba, es la productividad del último mes, menos la del mes primero, partido de la del mes primero, y por 100, y me sale un 4,20, de incremento, de productividad, por eso decíamos que había aumentado la productividad, ¿no? Apartado, se llega Satanás, o Lucifer, el de la serie de televisión, y me dice, que a la empresa se le propone sustituir a todos sus trabajadores, por 5 máquinas, que en el mismo periodo de tiempo, y trabajando, trabajando, 140 horas, produciría 30.000 mascarillas, ¿cuál es la productividad de la empresa? Yo voy aquí a la F, y tengo que sustituir, y calcular la productividad, del factor trabajo, perdón, el factor capital, sería el producto total, partido de K, por H, de las máquinas, ¿no? Sería 30.000, partido de 5 máquinas, por 140 horas, me sale esta productividad, que como veis, ya, pues, casi 3 veces, superior, justo 3 veces, por 4, 3, 1, 4, 3 veces superior, a la de los paisanos, ¿no? Y son mascarillas, por máquina, y hora, no por persona, por máquina, y ahora recordar, hay que poner siempre, de su unidad, es bien, ¿no? Y entonces, llegamos al apartado G, y dicen los gestores de la empresa, finalmente la empresa decide, comprar solo dos máquinas, y enviar alerte, recordad, a la mitad de sus trabajadores, si el coste de trabajar, los 5 euros, y el de las máquinas 2, calcular la productividad total, de la empresa, pues, productividad total, de la empresa, la tenemos aquí, es la fórmula, lo que había dicho arriba, es el valor total, de las mascarillas, partido de los costes, totales de producción, entonces, serían 30.000, por 1 euro, partido de 5 personas, por 140, 5 euros cada uno, más, 2 máquinas, por 140, 2 euros cada una, y me sale, 15,30 euros, por coste, unidad de coste, de producción, ¿no? Entonces, esto sería, la parte, digamos, práctica, luego siempre nos ponen, un ejercicio que dice, díganos, 2, 3, 4 formas de incrementar la productividad de una empresa, yo puse unos cuantos, ¿no? La primera, mejora del capital humano, tanto el trabajo manual, como el personal técnico, o de gestión, mejoras en técnicas de gestión, el I más D más I, invertir en investigación, desarrollo, innovación, todo lo que yo tengo, ¿no? Motivación de los trabajadores, y aquí podemos, romper en varias, motivación salarial, motivación emocional, y dentro de motivación emocional, puedo decir, vacaciones, las vacaciones, pagades, formación continua, consideración familiar, puedo buscar también, incentivos, de cualquier tipo, otro tipo de incentivos, pues, fomentar fiestas, fomentar, pues, en Estados Unidos, llevarse mucho, el tema de, de dar, crear, urbanizaciones, donde trabaja toda la gente, en la empresa, a precios más baratos, que si comprasen, en otros lugares, fomentar, un buen clima laboral, que sea seductor, pues, eliminar roces, malos rollos, entre personas, el tema de, higiene, en el trabajo, ayudar a los desplazamientos, pues, guarderías, gimnasios, y cafeterías, donde los trabajadores, pudiesen entrenar, o ir a comer, o ir a tomar algo más barato, flexibilizar, los horarios, o el teletrabajo, bueno, todo esto, serían formas de, incrementar, la productividad, de la empresa, espero que os haya, bueno, parecido interesante el vídeo, recordar, lo, de, los horarios, de las clases, vamos a marcarlo, aquí, y, bueno, desde el, canal de Iriti, espero que, ahora estemos un poco más, tranquilos, más contentos todos, por, bueno, pues, porque se están, abriendo ya, los espacios, y demás, cualquier cosa que necesitéis, ven al canal, ven al correo, de economía, punto, cuarentena, arroba, gmail.com, la semana que viene, por favor, aparecer, con las clases en directo, y luego, iremos, siguiendo, planteando, semana a semana, porque me parece que no va a haber, otra, posibilidad, pues, hacer ejercicios que puntúen, para la nota final, etcétera, ¿no? Siempre, sabéis que va a haber, este aumento de, de la nota, la gente que lo haga, y lo haga bien, evidentemente, pues, para valorar, y para incentivar, y para motivar, el trabajo de la nota, ¿no? Nada, lo que necesitéis, un abrazo, y hasta el próximo vídeo.